Me dirijo a que solicitar la cita por psiquiatría, me dirijo al consultorio y me dicen que no, que me tengo que dirigir directamente a Jefatura. En Jefatura me acerco y me dicen que sí, que precisamente me daban la cita ahí, pero que tenía que dirigirme con el paciente porque el coronel quería ver a los pacientes. Nosotros esperamos nuestro turno, cuando ya nos tocó el turno de nosotros, entramos a su oficina y él nos dice de que qué buscábamos ahí. Entonces yo le comencé a hablar y me dijo de que conmigo no iba a hablar porque yo no era policía y él solamente hablaba con policía. Entonces le traté de explicar el motivo por el cual acompañaba a mi esposo y él me dice de que esto no era un colegio. Entonces yo le dije, no, el que es presente y coacusia. No, pero él entiende, sálganse de la oficina. Nosotros salimos de la oficina y me cierra la puerta. Yo afuera le digo a la patrullera que se encuentra ahí que me sentí inconforme con el trato que él me estaba dando y él salió, que quién está legando aquí. Y yo le dije que yo, porque me sentí inconforme por el trato que él me estaba dando siendo él el coronel de aquí. Entonces me dijo de que si no me gustaba que me fuera de la clínica porque aquí mandaba, era él. Mi esposo se le presenta, como se le presentan los patrulleros, se le presenta con su saludo y él le dice de que él ya le contestó el saludo. Entonces él empieza a gritarme que me fuera entonces de la clínica y mi esposo lo empuja. Cuando a él lo empuja, él le responde a darle golpes a mi esposo. Yo tengo a mi bebé en brazo de dos años y me agrede a mí, me pega a mí con mi bebé en brazo. Me pega aquí, no me acuerdo bien si en la cara o acá, pero me golpea a mí con la niña en brazo. Mi esposo entra en crisis, está sin medicamento, entra en una crisis donde lo agarran como seis policías y él de la fuerza, de la rabia que tenía, se ocasionó una herida, partió una ventana y se ocasionó una herida de casi 35 puntos y la fractura del quinto metacarpiano. Después de todo eso, ah, él dice de que él no sabía de que él era un paciente psiquiátrico. Yo le dije, pero yo le estoy explicando y usted no se deja explicar. Y me dice de que él también es un paciente psiquiátrico. Yo le digo de que si él es paciente psiquiátrico, ¿qué hace de director de una clínica? Bueno, a mi esposo lo lleva a sala de urgencia a tomarle su sutura, donde a mí después se me acerca un oficial y me dice de que iba a hablar conmigo. Cuando él está hablando conmigo, me comienza a comentar todo, de que lo que iba a pasar de pronto disciplinariamente con mi esposo, porque él lo mandó a capturar, él mandó a mi esposo a capturarlo. Entonces, después cuando ya se noó que es paciente psiquiátrico y le vieron su historia clínica, fue cuando echaron para atrás la captura y lo remitieron a un centro psiquiátrico. Él manda un intermediario y me dice de que el intermediario, me acuerdo que es un apellido Teniente Vergara, y me dice de que él me asegura de que con mi esposo ni conmigo va a pasar nada, ni disciplinario ni nada, pero que yo le asegurara de que no iba a instaurar ninguna denuncia contra el coronel. Pero yo, yo le dije, usted a mí no me está asegurando nada aquí, yo instauré la denuncia contra el coronel Juan José Palma Jaria, porque él me agredió y no tanto eso, sino los daños psicológicos que le ocasionó a mi bebé. Mi bebé duró como dos semanas sin poder dormir, donde vio a su papá botando sangre, agarrado con varios policías, no lo ve durante una semana, y ahora mismo la tengo un tratamiento psicológico, porque mi niña se despierta en las noches llorando como con un trauma. Entonces, por eso estoy aquí y también estoy apoyando la captura, porque queremos que salga de aquí el coronel Juan José Palma Jaria. ¡Gracias!